Un pequeño tip raza, espero que le sirva a alguien. Este es una RAM 2020, me está fallando el cilindro número 5, que viene siendo de donde está el chofer hacia enfrente, viene siendo el número 2. Y bueno, sabemos que el motor 5.7 trae dos bujías en cada bobina, en cada cilindro. Y el tip que les quería decir aquí es este, que el buster está aquí, está estorbando. Entonces, yo prácticamente traté de utilizar algunas extensiones, por muy pequeñas y no se puede. Entonces, esta pequeña herramienta, tan sencilla, hace todo el trabajo. Mire, lo agarra bastante bien y no lo suelta. Entra la bujía y puede sacar la otra. Bien fácil y muy sencillo, espero le sirva a alguien.